¿Qué haces? Ni se te ocurra beber. Antes hay que brindar. Vale. ¿Y por qué brindamos? Por nosotros. Por nosotros. Sí, y por un fin de semana que nunca olvidaremos. Oye, Antonio. Qué maravilla de sitio. Gracias por recomendarnos. Sí, tiene algo... especial. Y tanto desespecial. No quería deciros nada, pero creo que debéis saberlo. Cuenta la leyenda. En esta casa, hace ya varios años, ocurrieron una serie de sucesos paranormales sin explicación. Que a día de hoy siguen sin tener absolutamente ninguna explicación. Es broma, es broma. ¿Qué? ¿Te estaba viendo ya muy preocupada? Es broma. Oye, no juegues con eso, ¿eh? Es que tiene un sentido de esos. Para las cosas del más allá. No, perdona, no. Lo que ponía en la web es que este saló por antiguamente en una cuadra. Pregúntale que quién es. Oye, ¿quién eres? No, no, no. No, no.